En Brasil, en reuniones conjuntas con congresistas paraguayos realizadas recientemente, los parlamentarios brasileños también mostraron disposición de hacer una tramitación expedita de la materia. Visto desde la perspectiva de nuestro país, los temas incluidos en la declaración presidencial del 25 de julio no son parte de caprichos personales o de las banderías políticas sectarias o menos aún de oscuros intereses privados sino expresión de un proyecto nacional paraguayo que el pueblo nos dictó. El mandatario paraguayo Fernando Lugo también anunció que las estatales petroleras de Venezuela y de Paraguay iniciarán negociaciones para saldar la deuda que su país mantiene con PDVSA. Informamos que el próximo jueves estará en Asunción una misión de PDVSA que junto con la dirección de Petropar tendrán por tarea finiquitar un acuerdo para resolver el problema de la deuda acumulada por nuestra empresa pública a partir de las orientaciones que conversamos los dos presidentes el viernes 28 pasado. Así como valoramos y reconocemos la predisposición del presidente Lula de Brasil de Cristina Fernández de Argentina, queremos aquí hacer un reconocimiento público al presidente Hugo Chávez por el tratamiento cordial y respetuoso al Paraguay de parte de su gobierno y de la petrolera estatal venezolana.